La Universidad de Ciencias y Humanidades los invita muy cordialmente al panel Retos y Desafíos de la Educación Peruana 2021. En el panel participarán representantes de las agrupaciones políticas que intervienen en las elecciones presidenciales. Los temas que se abordarán en el panel serán Educación Básica y Currículo, Carreras Magisterial, Educación Superior, Gestión y Financiamiento de la Educación. Reiteramos nuestra invitación a los maestros, a los estudiantes universitarios y al público en general. El panel se realizará el viernes 11 de marzo de 6 pm a 8 de la noche. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias.